El cantante argentino Miguel Atilio Bocadoro Hernández, a quien mejor conocemos como Diego Verdaguer, partió de este mundo durante la madrugada de este viernes 28 de enero a causa de fuertes complicaciones de la enfermedad mundial. Esto lo dio a conocer a su familia a través de sus redes sociales oficiales. El cantante partió de este mundo con 70 años de edad en Los Ángeles, California. Diego Verdaguer nació en Buenos Aires, Argentina, aunque también tenía nacionalidad mexicana. Él interpretaba muchos éxitos, que a pesar de haber salido hace varias décadas, a la fecha seguían siendo muy sonadas. Diego estuvo casado con la también cantante Amanda Miguel, con quien tuvo una hija de nombre Ana Victoria. A lo largo de su trayectoria musical, Diego Verdaguer vendió más de 20 millones de discos únicamente. En América Latina, él fue acreedor de más de 20 discos de oro y nominado en tres ocasiones al Grammy Latino. Diego fue el compositor de más de 50 canciones, produciendo más de 20 discos, nueve de los cuales fueron de su esposa Amanda Miguel. Debido a esta gigantesca trayectoria, se estima que la fortuna de Diego Verdaguer llegue a los 15 millones de dólares. Por su parte, la fortuna de su esposa, la cantante Amanda Miguel, se estima que llega a los 4 millones de dólares, sin por supuesto sumar la herencia que le dejó el cantante. A través de redes sociales, Amanda Miguel dio a conocer la pérdida de su esposo. Con un comunicado, Amanda Miguel dio a conocer que Diego había dejado su cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida. Justamente una hora antes de publicar este mensaje, Diego, en su cuento oficial de Twitter, le había dedicado una canción a Amanda Miguel, asegurando que él nunca se cansaría de dedicarle esa canción a Amanda Miguel. Amanda se quiso despedir de su esposo con unas cortas pero muy intensas palabras, asegurando que ella a él siempre lo amará. Algo bastante triste que también debemos mencionar es que Diego y Amanda ya tenían planeada una gira para este año 2022. Esta gira llevaría por nombre toda una vida. La serie de conciertos de Diego Verdaguer y Amanda Miguel comenzaría en febrero y terminaría a inicios del mes de mayo. Y a pesar de que esta relativamente iba a ser solamente en Estados Unidos, las expectativas de ver a esta pareja en un escenario eran enormes. Hasta este momento, por supuesto, no se ha mencionado nada acerca de la cancelación de esta gira. Diego Verdaguer comenzó su carrera como solista con tan solo 17 años de edad. En ese momento, él lanzó a su sencillo, llamado Lejos del amor. A partir de ese momento, su ascenso fue al infinito y más allá. Él llegaría muy lejos para mostrarnos ese enorme talento que tenía. Ahora que tristemente Diego Verdaguer partió de este mundo, lo único que nos deja fue precisamente ese enorme talento. Esas canciones y discos permanecerán con nosotros para toda la eternidad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.